Muy bien, ya estamos de vuelta y llegó el momento, mamita, de rendir un homenaje a nuestros artistas nacionales. Así es, Damaris, en nuestra secuencia de tributo vamos a conocer la historia del Catedrático del Arpa desde Ollón a Ángel Damaso. Es un día memorable para mí porque estoy acompañada de un grande de nuestra música andina, el señor Ángel Damaso, el Catedrático del Arpa desde Ollón. Bienvenido, Ángel. Muchas gracias, Saiba, muchas gracias a la producción de Mishkitaki de corazón. Los digo, gracias por tenerme en esta entrevista. ¿Cómo se siente cumplir 47 años llevando sobre tus espaldas nuestra música y difundiéndolo como debe ser? Me llena de profunda satisfacción porque dice que Saiba, cada ser humano, Dios nos trae con un don, con un destino. Pero más pudo en mí el arte y eso es comprobadísimo. Yo quise ser ingeniero geólogo, pero más pudo en la música. Dios sabe por qué hizo conmigo y la satisfacción grande es que estoy en el consenso de todo el pueblo peruano. Ángel, ¿cómo fue en tu infancia la lucha con tu padre? Porque él no quería que seas músico. Bueno, con mi papá me dio mi golpiza al ver que yo toqué mi arpa. Bueno, no los uso. Claro, tenía su razón también. Sí, no tenía su razón porque tuve un hermano mayor que se dedicó al icono, a la música, falleció a temprana edad. Cuando yo aprendo el arpa y me invitan, me voy queriendo ser ingeniero geólogo a Raura, hacer un pase de la vida como un minero. Y un primero de mayo se hace un certamen entre nueve concursantes y soy el galardonado con el primer premio. Cuando salí de mi tierra, en busca de mi destino, hay que ser de tan maldita, dinerito y me encuentro. Estoy en plena campaña de mi joven existencia, entre tajos y frontones, voy jugando con mi vida. Estoy en plena campaña de mi joven existencia, entre tajos y frontones, voy jugando con mi vida. Un colega trabajador me dice, Ángel, ¿qué vas a hacer en Raura? Serás un minero, te casarás, te llenarás de hijos. De repente tú vas a salir fuera de las fronteras del Perú. Y se cumplió su palabra, que lo tenga en el cielo al dibujante Felipito, quien fue el que me dio ese ánimo. Tenías coraje para decir, yo quiero esto para mí. Yo quiero esto. Me liquidé de Raura, me despedí. Ni un sol en mi liquidación. Me viene llorando de varón. Solo tenías a tu arpa. A mi arpa, nada más. Pero también eso tiene que ver mucho con el reto que te da la vida, ¿no, Ángel? Tenías a tu arpa y tenías tu talento. Así es. Y a comenzar de nuevo. A comenzar de nuevo me vine a Ollón, trabajé con mi papá en su panadería, hice mis dulces, reuní un dinero. Me vine a Lima a buscar una grabación. En aquella época era difícil grabar una canción. Difícil. Imposible. Imposible. Por ello... ¿Y cuál era la canción que graban? Un vaso de cerveza y mi sufrimiento. Escuchemos En un vaso de cerveza con Ángel Damaso de Miskitaki. En un vaso de cerveza quisiera tomar veneno. En un vaso de cerveza quisiera tomar veneno. Veneno para matarme, olvidarte para siempre. Veneno para morirme, olvidarte para siempre. En un vaso de cerveza es una canción que marca tu vida de episodios importantes, Ángel. Así es, agradezco a Dios esa canción. En un certamen que lo realizaron aquel entonces puro coliseo, los eventos, dentro de 10 mil espectadores, hubo un concurso entre cinco arpistas solistas, de las cuales un 4 de abril del año 75 fui el ganador. En tu carrera artística, Ángel, hay muchas condecoraciones, pero esta condecoración es la que llena tu alma, ¿verdad? Así es, el que llena profundamente. Y cuando estoy en mi soledad pienso y recuerdo... Estas 10 mil personas aplaudiéndote. 10 mil personas aplaudiéndote. Canté un vaso de cerveza, hice mis números, mis malabares con el arpa, me condecoraron. Cuando tú escuchas a Oyón, tu pueblo, la cuna del arpa, te sientes orgulloso. Me siento orgulloso porque ese certamen dio a que Oyón se le reconozca como la cuna del arpa, porque la pelea era con Canta, la pelea era con Chancay, que querían ser la cuna de Oyón, pero más pudo Oyón. En tus canciones, tú nos cuentas tu vida, expresas también tus propias vivencias, Ángel. Así es, recientemente acabo de hacer la grabación, los pasos de la vida que hoy en el interior del país que voy viajando, gracias a Dios, jovencitos, personas de edad, me dicen, Ángel, los pasos de la vida, a veces no se aprende en el título, dice, la vela, cántanos Ángel. La vela que se apaga. Así es, los pasos de la vida, dice que a veces del paso hacia la tumba es una sola que a cualquiera nos puede llegar, pero el paso hacia la vejez que ahora estamos pasando, la tercera edad, son más duraderas los pasos, y de ese paso a veces lo comparo con la vela, la vela se enciende, se prende y luego se puede apagar también, así con un soplo del viento, tan frágil, igual el hombre. Vamos a escuchar uno de sus recientes éxitos de Ángel Damaso, los pasos de la vida. Los pasos que van mudando en esta vida, los pasos de la vejez son las que más duran, los pasos que van mudando en esta vida, los pasos de la vejez son las que más duran, pero el paso hacia la tumba es una sola, que de ese paso nadie se escapa. Pero el paso hacia la tumba es una sola, que de ese paso nadie se escapa. Repasando nuestro árbol geneológico, tenemos los hermanos Damaso de mi abuelo, Liberato Damaso polifacético, que tocaba todos los instrumentos. Por ser músico, mi abuela, sus hermanos le hicieron quedar, porque viendo mi árbol somos huanuqueños de raíz, pero llegó a Ollón mi abuelo, de ahí nacen los hermanos Damaso músicos, mis, mi papá y mis tíos. Ya mi profesor de mí tocaba su arpa, don Manzueto, por ello que es una, digamos, en la secuencia de nuestra música del arpa, son estilos diferentes, con respeto a los demás. Ángel, háblanos sobre este material que estás promocionando en este año. Esta primicia es dedicado como número uno, en el numeral uno está mi Cusco querido. ¿El por qué? Porque Cusco hoy por hoy es una fuente de riqueza que nos está llevando en todo campo, ya sea turísticamente como también en cuanto a su riqueza, está en verdad en el ojo del mundo. Ángel Damaso, en estos 47 años de carrera artística, ¿qué consejo le darías a las nuevas generaciones? El consejo les doy de corazón, les digo que deben de componer canciones nuevas, con ello, pero pegadas a la vivencia de lo que es nuestro estatus de vida que llevamos. Por ello, hacemos y haremos siempre un Perú grande, porque estás hablando de tu realidad, de lo que a veces no solamente al amor, en las facetas de la vida, ya sea el desliz amoroso, la felicidad, o en el trabajo un fracaso, un triunfo. También hay que explayarnos canciones de un pueblo, cómo se llega, cómo se vive en ese pueblo, ese es mi mejor consejo. Para nosotros eres un ejemplo a seguir, que Dios te siga bendiciéndole y síguele cantando a nuestro Perú, sigue cantando a nuestro folclor y tendrás siempre el respaldo de tu pueblo. Ángel, muchas gracias por habernos regalado tu historia, a nombre de Miskitaki, a nombre de todo el Perú. Gracias Ángel Damaso, muchas gracias. Tengo tres claveles de distintos colores, blanco es mi padre, roja es mi madre, y la moradita, eres tu pegada, aquel yo amaba, con todo esto el alma. Yo no tengo padre, yo no tengo padre.